¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video muy 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 interesante creo yo. Vamos a hablar del anime, dos capítulos nuevos que ya se dieron en fecha de emisión y títulos, los que corresponden al mes de febrero y una teoría con respecto a lo que se puede venir para mediados de este año y que concuerda mucho y que tiene mucho peso con lo que se vio en lo que viene siendo el preview general de este 2021. Más en concreto la batalla entre Dande y Ash. No quiero decir pole campeonato mundial pero pesa mucho, huele mucho. Como ustedes saben voy a, bueno vamos a dejarlo eso para la teoría extensa ¿vale? Pero esos son los puntos que se van a tratar el día de hoy. Espero que antes de que empecemos puedas dejar tu like, puedas compartir el video, te puedas suscribir para ver si yo me puedo animar a hacer un poquito más de contenido de este tipo que hace muchísimo que ya no hacía pero que con los capítulos, con esta teoría, con las bases suficientes para llegar a punto de vista de que en verdad puede ser que en junio, julio ya tengamos pues esa batalla interesante entre Dande y Ash pues también ¿no? se puede dar, se puede teorizar y hay bases y fundamentos no nada más tirar la piedra y a ver si pega. Pero bueno, como se los iba diciendo, episodios para el mes de febrero. Ya concluimos el mes de febrero con las emisiones que vamos a tener. La emisión siguiente va a ser la del 19 de febrero, episodio 56, título Tileo de la Elite 4, la casa de la caballería. Obviamente tenemos varios previews ya, hoy también salió uno, donde se nos revelan ciertas cosas de los capítulos a futuro. Lo más importante creo de este capítulo es que lo que se ha visto es que por ejemplo Farfetch'd podría empezar a entrenar como si fuera un espadachín con ese puerno para poder así ser pues un poquito más fuerte para derrotar por fin a su archienemigo que acabamos de conocer en la reacción pasado, en el episodio pasado de esta temporada. Creo yo que no hay más que decir, me imagino que Tileo si no es el segundo crítico para Farfetch'd, si será el que le dé pues la oportunidad de conseguirlo. Y obviamente estamos hablando de ese mini arco para que Farfetch'd pueda evolucionar a Sir Farfetch'd y tengamos un equipo bastante competitivo para nuestro protagonista que se puede venir bastante chulo el año, por lo menos la primera temporada del año, los primeros seis meses, y que ya tenga que afrontar un reto bastante, bastante importante. Como se los digo, de momento hay imágenes pero ya más o menos te vas dando una idea de lo que va a tratar el episodio y ustedes han estado viendo pues las imágenes de lo que se ha visto en los previews anteriores. Episodio siguiente es el número 57, fecha de emisión 26 de febrero, y el título es bastante cortito y creo que también te deja todo en el título. El amor es Kodak o el amor de Kodak, el amor de Psyduck. Este capítulo como se los digo, el 26 de febrero se va a estrenar, lo huele a simplemente un capítulo más, un capítulo de relleno, donde posiblemente el entrenador de tipo eléctrico que está con el profesor de esta temporada, pues vaya a ser protagonista. Como ya lo vimos con ese Psyduck Shady, pues él sabemos que tiene un fanboyismo por Psyduck y pues ahora, disculpen, y pues ahora pues lo tendremos en un nuevo capítulo y cerrando febrero, porque creo yo que después de esto se puede venir algo bastante suculento para el campeonato mundial Pokémon. Ahora sí, vamos con la teoría. Vamos a empezar con lo siguiente. Primero, ¿de qué trata todo esto? La mercancía que salió hace unos cuantos días, no sé si todavía llega la semana, pero tiene ya un ratito, es la siguiente. Dicen que a finales de junio de este año va a salir una mercancía titulada Apunta a Pokémon Kids Master Edition, o sea, la edición de los ocho maestros. Obviamente eso es todo lo que va a salir para el mes de junio, y queda un claro spoiler, queda un claro ejemplo de lo que puede venirse, ¿no? Los ocho maestros todos sabemos que hay un top, un top de Pokémon en el campeonato mundial de varios entrenadores, ya conocemos a tres, como son Dande, Lance y Roy, si no mal recuerdo, son los primeros tres que se nos han mostrado como cinco, como un parte de la pirámide del top de este campeonato mundial en el cual nuestro protagonista está participando y que en el capítulo pasado logró pasar a ese número de 330 y pico de entrenadores, ¿no? Esto, la verdad, yo lo veo súper factible, como se los decía al principio, tenemos la evidencia potencial de que la batalla entre Dande y Ash se puede dar más rápido de lo que pensábamos en el previo general. Vimos que un Pikachu y un Charizard, vimos que un Ash y un Dande se estaban enfrentando en lo que parecía un estadio. Los únicos estadios que se ven así son los de Galar, por consiguiente pueden ser dos cosas, o una parte como si fuera un minicombate otra vez, una segunda oportunidad de que Dande le compruebe a Ash que todavía no tiene el nivel suficiente, o ya bien metiéndonos ya en la batalla por el campeonato mundial Pokémon. No dudo, no dudo que se pueda hacer, recuerden que no estamos en años normales y posiblemente Pokémon quiera darle ya un cierre a esta temporada. Yo lo veo factible que para mediados de junio, julio, el campeonato mundial Pokémon ya esté, si no en su fase final, estemos entrando a la fase final de esa temporada, de este arco principal, como se los digo, son años atípicos, no se sabe qué va a pasar. En cuestión a la producción del anime, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tener a gente trabajando en dibujos, tener a gente trabajando en el doblaje, prestando su voz. Es una cadena de mando muy amplia, por lo tanto en Japón hay normas más estrictas que muchos en América Latina y posiblemente se les esté siendo más complicado hacer capítulos para completar la temporada y yo se los digo, puede haber, yo lo veo muy factible, que puede haber un parón de anime hasta que salga la siguiente temporada, hasta que salga la siguiente generación. Yo lo veo factible, yo veo muy apresurado, se los dije, 50 capítulos, tenemos a Cinderes, 50 capítulos, tenemos un equipo muy importante para Ash, ya están labrando el camino hacia lo que puede ser Dande, ya están sacando mercancías para esto, vienen rivales, vienen pequeñas cosas, como pequeños Hypes. Yo sí veo que en junio, julio, se puede estar dando la batalla final entre Dande y Ash por el campeonato mundial Pokémon y nos llevemos el trago amargo de decir jóvenes, gente, fandom de Pokémon, de aquí hasta noviembre, que ojalá sea ya cuando todo esté regularizado, volveremos con la nueva temporada, retomaremos episodios, pero se los digo, es muy complicado, ya pararon por seis meses y no dudaría que pararan de aquí hasta la siguiente generación, que sería pues ya la novena, ¿no? obviamente nos perderíamos muchísimo, nos perderíamos, estuvimos a punto de perdernos lo que vendría siendo Pokémon Twilight, pero retomando el punto, esta edición de los ocho maestros, como podemos ver, creo yo, estaríamos viendo pues esos entrenadores que nos hacen falta, en general como se los desea son cinco, tenemos a Dande, tenemos a Lance, tenemos al Roy, si no mal recuerdo que se llama, el líder de dragones de Galar, y que les parecería si viéramos a Gary como uno de esos top ocho, yo lo veo fácil, yo lo veo sencillo y lo veo, si viene un poco OP, lo veo interesante, ¿por qué? porque hay dos formas de que Gary entre a la historia, la primera se las comparte un compañerito del canal, ustedes están viendo aquí su comentario, y me gustó mucho, ¿no? porque tiene razón, tanto Gary, se los voy a resumir, tanto Gary como Koharu tienen por encima de sus nombres a dos grandes profesores, ¿no? al profesor Oak y al profesor que está ahorita, que no me acuerdo de su nombre, al papá de Koharu, y obviamente Koharu se siente aflingida, nunca vimos que Gary se sintiera así, pero pues tampoco subimos cómo se sentía antes de ser un niño, ¿no? solo sabemos que era el rival de Ash y quedó un pedante, entonces posiblemente Koharu puede entrar, más bien Gary puede entrar en ayuda de Koharu para que le haga entender que ella debe de labrar su propio camino y que no le importe el apellido que tenga de su padre, así de sencillo, yo lo veo bastante concreto, lo veo bastante congruente para que entre Gary en la historia como suporte Koharu, y el otro punto es este, que sea tan cheto nuestro queridísimo Gary que durante todas estas temporadas lo único que haya hecho así ha sido perfeccionarse tanto que esté en el top 8 de este campeonato mundial Pokémon y que su entrada sea de esa forma, ¿no? combatiendo contra Ash o por qué no ya combatiendo por intentar meterse pues a la pelea contra Dande, como se los decía una mini semifinal entre Dande y Gary pues para que vean que Dande termina derrotando al poderosísimo Gary Oak, pero nada banda yo los dejo, espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente video, no sé ustedes si me puedan dejar aquí en los comentarios que les parece la teoría de lo que podría ser la edición de los 8 maestros, si ven congruente que sigamos viendo el anime después de junio, si es una locura completamente, que piensan con lo de Gary, lo podríamos ver si o no, en qué papel y pues yo los dejo bandita, como siempre muchísimas gracias por su apoyo, si pueden compartir, si pueden dejar su like, si se pueden suscribir para que yo pueda seguir haciendo más videos de este tipo, de verdad se los agradecería muchísimo, como siempre, que tengan muy bonita tarde noche, adiós.